Estamos con Mirta Busnelli en la entrega de los premios Hugo en su décimo aniversario. Bueno, ¿qué significa para ustedes estar en esta ceremonia? Bueno, me encanta que se premie a todos los bailarines, cantantes y a todos los que hacen la comedia musical acá en la Argentina. Siempre digo que desde hace por lo menos dos décadas que la comedia musical, la calidad ha crecido enormemente. Hay muchísimos excelentes bailarines, excelentes cantantes, excelentes actores. Así que vengo acá a celebrar eso, vengo a entregar un premio y nada, eso es muy lindo y les deseo mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias Mirta y felicitaciones. Muchas gracias.